En la calle de la Pasión, como siempre hemos visto. En la calle de la Pasión, sí. ¿Quién se nos ayudó? Aquí vienen a murrar chanazos, chicas. Acuad, acá está en flores, ¿cuadra? Hola, hola, muy buenos días, amigos. Que nos den promedio nuestro video. Bienvenidos a un video más. Así es, buenos días a todos ustedes. Ya salimos nosotros a trabajar de nuevo. Tuvimos una semana de descanso, pues. La semana mayor, pues, nos trajo una gran bendición también. No les puedo decir que no estuvimos bendecidos porque estamos con vida. Estaba viendo unos comentarios que ya, como si ya nos olvidaron, dijo los suscriptores. Bueno, nosotros no nos olvidamos, papá, pues. Nosotros recibimos órdenes. No, pero chanaz, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo hemos olvidado de los suscriptores. No, no es así. Sí, este, es que la verdad, al patrón le cerraron sus cuentas. Entonces, tuvo que hacer nueva cuenta. Entonces, por eso hasta ayer, creo, Antier, fue que él subió un video. Y tuvo que estar chequeando eso. Por eso fue. Pero sí, ahí tenemos videos de los que hicimos antes de la Semana Santa. Y, bueno, espero que ustedes la hayan pasado bien ahí con su familia. Que no haya pasado nada. Porque a veces saben que en estas fiestas que hay, tiene que pasar algo. Gracias a Dios, no pasó nada aquí. Estamos todos tranquilos. Espero que ustedes allá donde nos ven, estén todos bien. Y, Teadori, usted pasó en casa. Yo pasé en casa, gracias a Dios, ahí disfrutando mi familia. Haciendo mis almuercitos, mi comidita, como siempre, como todo ama de casa. ¿Verdad, Wendy? Y espero que ustedes también así hayan pasado. Porque Cancho ni una llamada me hizo. Cancho, ¿cómo están? Ni yo a Wendy, ni a Wendy. Yo vine con usted. Cállate a hoy, porque yo sí le llame. Yo le llame ayer, tal vez no para algo como se llama, pero sí yo le llame. Pero sí, siempre yo la tenía en mi mente. ¿En su mente? ¿Por eso te llamó? En su mente, pero los patos no los tenía. Tenía en la mente, porque en la casa había un mango, dijo en Cucanche. Se cuantra esos mangoes. Yo me la pasé bien con la familia de mi esposo. Pues ahí estuvimos conviviendo con mis cuñados, con mi suegra. Pues ahí la pasamos tan contentos, porque siempre nos vienen tristezas. Y recuerdo de mi esposo, pero ahí la pasamos. ¿Y qué, Chalas? Pues bueno, yo ahí con mis cuates anduvimos bailando con el juda, viendo los judas y la maladronada y la judía. Ahí anduvimos. Se me tuvieron cargados todas las vidas. Se me dijeron a usted, a la maladrona no. Sí, ese Cucanche que estaba viendo yo, un comentario ahí, que dice que yo le hago malas caras a usted. Pues déjenme decirle que ese día que fue en el video donde hicimos lo del agua, y usted lo votó. ¿Lo del agua? Sí, cuando fuimos para de jalar. Me imagino. Entonces yo le dije, Cucanche, ¿y por qué botó el agua? Le dije yo así. Pero no es porque yo le hago malas caras a ella. Simplemente, ni tampoco, gracias a Dios, pues nos llevamos bien. Ni tampoco nos peleamos. A veces ella sí, a veces lo enoja a uno porque ella solo es risa y risa. Y a veces le decimos, Cucanche, póngase seria y todo. No, pero pues gracias a Dios, estamos bien en el grupo. No nos tiramos ni hablada, ni nada, todos, pues estamos bien. Gracias a Dios. O usted lo puede aclarar, Cucanche, no solo porque esté en frente de cámaras, o porque usted me tenga en frente, cara a cara, o usted puede decir la verdad. Miren, es lo que... No, es mentira. No, nosotros sí bromeamos y todo, pero sí, cada quien tiene su carácter, pero igual nunca nos hemos tratado mal y que hemos peleado, ¿no? Por ningún momento siempre nos llevamos bien con buena. Bueno, todo, ¿verdad? Que siempre el chalaz nos enoja también. Bueno, entonces ahorita vamos a recorrer hasta Santa Fe. Que Dios me los bendiga y ahorita vamos a estar mostrando dónde vamos a ir el día de hoy. Ay, tan linda, está jugando con su muñeca. ¿Andan jugando, mamá? ¿Andan jugando? ¿Y tu mamá? ¿Qué? Bueno, pues vamos, sigamos adelante. Sigamos fieles, no desmayemos. Bueno, así como pueden ver, pues allá está ya la joven. Yo digo joven porque todavía está joven. Sí, está joven. Pues agradecemos a Dios y a la persona linda que nos ha mandado para acá. Es una gran bendición de parte de Dios y que Dios bendiga a esta sustentora hermosa que nos pudo mandar para ella. Ya estaba triste, la verdad, que no tenía ni una ayuda a ella, pero bendito Dios que a la distancia el Señor toca corazones. Muchas gracias, señor Dania Yesenia Martínez, que Dios la bendiga. Gracias por ese gran aprecio que tiene a las personas. Uno quisiera tener más para dar, ¿verdad, señor? Pero Dios sabe la necesidad de cada uno porque la situación en que estamos ahorita, el mundo entero casi muy económicamente, pero de lo mucho que Dios nos da, nosotros compartimos. ¿Verdad, chalaz? Pasemos chalaz hasta el cámaro ahorita. Ahorita todo está caro, chalaz. Pero lo bueno es que hay para sobrevivir. ¿Cuándo, chalaz? ¿Cuándo, chalaz? ¿Cuándo, chalaz? A ver, feo, me siento toda la noche, no dormí. ¿Qué sí? Ay, me siento tan fea. Le digo, mi mamá, que no aguanto. Ayer me llegó la presión 2, 230 la tele. Ay, no, 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 no aguanto, no aguanto. Apenas camino, mi esposo puede hacer que es del potasio, pero no sé qué son los síntomas del potasio. No sabe, pues mamá y su estomaguito sigue hinchándose. Sí, y como el viernes me fui a hacer la limpieza o puede hacer que ya la sangre está sucia, pues. Como mi cuerpo ya se acostumbró tres, dos veces por semana, pero como vino la Semana Santa, los médicos tuvieron feriado, pues, entonces trataron la manera de hacer la limpieza el viernes a todos, pues. Entonces puede hacer que eso ya está sucia la sangre porque no la han pasado a máquina. Hasta mañana voy a ir a máquina. Ah, bueno. Pero le siento aguada de los pies, tan feo rullado el cuerpo. Ah, yo digo que tal vez eso es, pues, lo de la sangre. Yo digo que sí, sí, fue. Ya se acostumbró su cuerpecito. Sí, ya se acostumbró, ya sé. Y como me acaban de quitar esto de aquí, no puedo hacer que no sea adaptado. No se ha adaptado. El cuerpo, ahora está otro proceso. Pues diera mamita que tengo una bendición, una suscrutora que dijo que le vinieramos a entregar un dinero. Ella se llama Dania Yesenia Martínez. Ah, bueno. Dania Yesenia Martínez. Le puedes agradecer, son 600 quetzales. Ah, bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. y seis bien lo digo para entregar a seiscientos texales agradecida con ella con Dios primero gracias a Dania Yesenia Martínez a Dania donde quiera que ella esté que Dios la bendiga y la cuide donde quiera que ella esté por esta ayuda que me acaba de mandar y muchísimas gracias porque me va a servir gracias a Dios Dios todo lo sabe y conoce las necesidades porque estaba emprestando ayer para mis pastillas la presión porque me vale cerca de quinientos que sale de la casa y no tengo ya que me acabaron entonces le traje a mi esposo que vamos a hacer para comprar la pastilla pues gracias a Dios va que la bendición ha venido y me va a servir para comprar mis pastillas muchísimas gracias a ella que Dios la bendiga y la cuide donde quiera que esté y a ustedes también porque por medio de ustedes va que me está ayudando muchísimas gracias que Dios la cuide a ella donde quiera que esté gracias bueno vamos a orar por esta bendición que ha llegado a sus manos esperamos que sea de mucha bendición para usted mamita porque aunque sean 10 que exhalas y no los tenemos pues nosotros miramos como hacemos para conseguirlo mucho menos esta bendición ¿verdad? moremos Señor Jesús en esta hora Padre te doy gracias Padre Celestial porque tú tienes el control de todo Señor tú sabías Padre que tu hija tenía necesidad Señor y gracias por la vida de tu Señor Yesenia que hizo Señor posible este dinero para que ella lo pueda utilizar para sus medicamentos Padre esperamos Señor que tú seas médico de médicos Padre Celestial tú sabes hasta dónde somos capaces de soportar nuestras enfermedades Señor bendices a Señor Yesenia a su familia que en su mesa no falte nada y las manos que han dado Señor no quedarán vacías Padre bendícele y cuídanos en el nombre de Jesús muchas gracias te doy gracias Jesús Amén quiero agradecerle a esta persona tan linda que le ha mandado esta gran bendición a estas ¿cómo se llama ese nombre? Yuri Yuri Anális a Yuri pues que Dios me la bendiga donde quiera que se encuentre y sabe que de nosotros no va a recibir bendiciones pero de Dios va a recibir usted muchas bendiciones que Dios me la bendiga mamita y donde quiera que se encuentre así es pues agradeciéndole a Dios porque nos permitió venir aquí con ella a dejarle esta ayuda muchísimas gracias a esta persona que hizo lo posible para para enviarlo la verdad ella lo necesita mucho y es tan triste estar así como está ella y a pesar que está muy joven pues aquí le vamos a dejar el video en nuestras manos que Dios me los bendiga y hasta la próxima hasta la próxima ahí los vidrios